¡Hola! Estás en Emilius VGS. El Facebook Connect trajo muchas sorpresas para la realidad aumentada. Poco se imaginaba que se hablaría de próximos Smart Glasses. Definitivamente, estos eventos nos sirven para conocer y entender hacia dónde se mueve el mercado de las tecnologías inmersivas y sobre todo para saber qué están haciendo los líderes para expandirlas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El anuncio más importante fue el próximo lanzamiento de los Smart Glasses que saldrán en el 2021 de la mano de Luxottica y Ray-Ban. A través de un video comercial, hablaron sobre la revolución que está por venir. No han especificado la fecha de comercialización porque actualmente está en proceso de desarrollo por parte de Facebook Reality Labs. Por lo que pudimos ver, serán unos lentes compactos y ligeros, como si fueran lentes normales, salvo por el par de cámaras que tienen en las esquinas. Se puede obtener una pista de lo que se está desarrollando a través del proyecto llamado ARIA, un nombre que ya sonaba hace meses. Facebook siempre ha anunciado que tiene planes para crear un dispositivo AR masivo. Como escuchaste, estos Smart Glasses no incluirán realidad aumentada. El proyecto ARIA no es un dispositivo RNC, es una herramienta que ayudará a construir la primera generación de dispositivos de realidad aumentada portátiles. El proyecto ARIA ha sido lanzado hoy y por lo que vimos en el video, se puede entender que estas serán las posibles funcionalidades. La primera será reconocer el entorno, las superficies y elementos. Este punto aún lo veo lejano, pero como concepto es muy interesante. Luego se ve cómo los lentes te recomiendan direcciones y qué camino seguir como si fuera Google Maps. Por supuesto, darte recomendaciones será clave y también el poder de tener conversaciones aumentadas. En pocas palabras, la regla aumentada te dará superpoderes. Mapear el mundo al estilo Mirror World es el objetivo que muchas empresas están buscando alcanzar. ¿Quién será el primero? Las funcionalidades que hemos visto me hacen recordar a los Smart Glasses de North y Spectacles de Snapchat. El mercado se pone interesante. Dudo que Apple, Snapchat y otros competidores se queden tranquilos. Un punto importante de este desarrollo es que Facebook Reality Labs está hablando fuerte y claro sobre la privacidad y el respeto hacia las personas. Existen guías de privacidad de ciertos Smart Glasses. En su web oficial del proyecto ARIA puedes encontrar toda la documentación necesaria sobre cómo están trabajando y qué tipo de datos captura. En estos momentos puedes ver las posibles especificaciones que tendrán estos lentes. Y también en el evento hablaron sobre las interfaces ideales que deben contener los prototipos de regla aumentada. Por otro lado, creo que tuvieron la oportunidad de sacar una potente actualización de Spark Arc, la plataforma para crear filtros de Instagram y Facebook. Y no lo hicieron. Me parece raro que en un evento de realidades inmersivas no hayan hecho un anuncio de nuevas funcionalidades de una herramienta ya existente. Lo que sí pudimos ver son las estadísticas del ecosistema. ¿Qué te pareció? ¿Estás entusiasmado? Lo que yo espero es que esto aumente la competencia de los gigantes tecnológicos para hacer que la realidad aumentada esté cada vez más cerca de nuestras vidas. Te recomiendo que leas todo lo referente al evento. Yo estaré destacando lo mejor sobre la realidad aumentada en mi web, mi canal de YouTube y redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye! And the promise of AR is the promise of an information-rich world where your capacity for knowledge, reason, and awareness is expanded well beyond your physical capacity to see, know, or recall. Our digital experiences are still mediated by heads down, eyes down, handheld devices. The promise is the use of